Seguimos con más Suavecito, y suavecito, y suavecito, suavecito, suavecito ¿Cómo lo bailamos? Yo estaba tomando en un acantilio decepcionado por un amor Yo estaba tomando en un acantilio decepcionado por un amor Linda paseñita, me robaste mi corazón Linda paseñita, me enamoré de ti Linda paseñita, me robaste mi corazón Linda paseñita, me enamoré de ti Y las melodías Es inspiración Juan Carlos Zambini Manos arriba, manos arriba, la mano arriba Así, así, así mi amor Yo estaba tomando en un acantilio decepcionado por un amor Yo estaba tomando en un acantilio decepcionado por un amor Linda paseñita, me robaste mi corazón Linda paseñita, me enamoré de ti 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 ¡Adiós!